Y nuevamente al Club de Fans Número 1, el Minidito de Amor Y bailen de chula Te quiero lucir Oye reina, de sabrosura Me gusta bailar contigo, sí, que sabrosura Oye reina, que sabrosura Me gusta bailar contigo, sí, que sabrosura En Guanajuato, que sabrosura Me gusta bailar contigo, sí, que sabrosura Ay, en San Luis, que sabrosura Me gusta bailar contigo, sí, que sabrosura En Tamaulipas, que sabrosura Me gusta bailar contigo, sí, que sabrosura En Zacatecas, qué sabrosura, me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura Ay, en Coahuila, qué sabrosura, me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura Oye reina, qué sabrosura, me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura Oye reina, qué sabrosura, me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura En Guanajuato, qué sabrosura, me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura Ay, en San Luis, qué sabrosura, me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura En Tamaulipas, qué sabrosura, me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura En Zacatecas, qué sabrosura, me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura Allá en Coahuila, qué sabrosura, me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura Allá en Coahuila 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 ¿Son falsedades o son caprichos o es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele, me duele mucho y me haces sufrir No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te quiero y estoy sufriendo en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, has de escuchar mi triste canción Ella se lleva mi último aliento con que te canta mi corazón ¿Son falsedades o son caprichos? Pues un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele, me duele tanto y me haces sufrir No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te quiero y estoy muriendo en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, has de escuchar mi triste canción Ella se lleva mi último aliento con que te canta mi corazón A ver chiquillas, todas a bailar en hat Con losdledes de San Luis Potosí Chiquita cariñosa, me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquita cariñosa, me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Y esto va, todas las chiquillas de México y la Unión Americana ¡Órale Marielita! Con esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pase contigo Con esta cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pase contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Con esta cosa extraña que me pase contigo Con esta cosa extraña que me pase contigo Me gusta que me pase lo que me pase contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me sudan las manos, me llenas de emoción Con esta cosa extraña que me pase contigo 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 Te sabe mi vida Ese cruel desprecio no lo es de olvidar Aún después de todo yo te sigo amando Y no sé hasta cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Nomás te digo una cosa chula En esta vida todo se paga Y los desprecios que me hiciste los pagarás muy caro Solo sufrimientos distes a mi vida Ese cruel desprecio no lo es de olvidar Aún después de todo yo te sigo amando Y no sé hasta cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Que era una aventura lo que tú buscabas Ese pajarillo hermoso que tú ves volando se parece a mí Y por qué lo ves chiquito con tantos colores que lo ven lucir Él también tuvo una pena como yo la tuve cuando te perdí Él también bañado en llanto me contó su pena se sentía morir Yo que el pajarillo solo pagaremos Yo con tus caminos de la soledad Buscando un cariño yo que le encontremos Y darnos desde que pagó tan mal Y de nuevo llegó el sabor de los plebes de San Luis Para el club de fans número uno Las plebitas de Fort Worth, Texas Ese pajarillo hermoso que tú ves volando se parece a mí Porque lo ves chiquito con tantos colores que lo ven lucir Me dijo que su paloma se le habría marechado para no volver Yo encontré otro nuevo nido y había decidido a no volverlo a ver Hoy que el pajarillo solo pagaremos Con tantos caminos de la soledad Buscando un cariño yo que le encontremos Y olvidarnos desde que pagó tan mal Ese pajarillo hermoso que tú ves volando se parece a mí Porque lo ves chiquito con tantos colores que lo ven lucir También tuvo una pena como yo la tuve cuando te perdí También bañado en llanto me contó su pena y se sentía morir Hoy que el pajarillo solo pagaremos Con tantos caminos de la soledad Buscando un cariño yo que le encontremos Y olvidarnos desde que pagó tan mal Y el pajarillo solo pagaremos Con tantos caminos de la soledad Buscando un cariño yo que le encontremos Y olvidarnos desde que pagó tan mal Y el pajarillo solo pagaremos Con tantos caminos de la soledad Voy a contar una historia Que con llanto se escribió Año del 95 Presente lo tengo yo Matamoros, Tamaulipas Tu gente se entristeció Por la forma tan cobarde Que te han demostrado amor Quince años cumplió Leticia El día de su graduación Y el regalo de su padre La mató sin compasión Ya lo mataba el deseo De convertirla en su amante La quería más que a su esposa Y también juró matarse El día que cumplió su gusto También se mató al instante Ya son muchas en la lista Las tragedias por amor Los panteones son testigos Los panteones son testigos Nadie se las inventó Cuando estaba balconizando Su último deseo pidió Que me avienten en el río Al fin que al infierno voy En el rostro de Leticia Su perdón se reflejaba Su madre le dio la vida Su padre se la quitaba También le quitó También le quitó la honra Que antes quince años guardaba Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaje Por el agua que le bebí Solo, solamente mi tinaje Por el agua que le bebí Tinajita linda Que tu tinajita Y de nuevo Llega el sabor, mija Bailando rico Pa' allá Y pa' acá Rico al sabor Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinajita linda No me pongas a llorar Que es tu tinajita Que hoy pronto volverá Tinajita linda No me pongas a llorar Que es tu tinajita Que hoy pronto volverá Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinajita linda De los labios de la novia, se dibujó una sonrisa Mientras que un hombre se caló Su llanto con la camisa Allá en la casa de un rico, la fiesta se celebraba Mientras que en tierra de pobre, una viejita rezaba Llegado frente a la iglesia Un hombre triste lloraba Cuando el cura preguntó Por algún impedimento Un hombre se levantó Y dominó a paso lento Toda la gente volteó Y se rompió aquel silencio Esa mujer, señor pura A mí también le mintió En el fruto de sus detrañas Llevarás la sangre mía Para ti, mujer bonita La voz de mi progresía Nadarás entre dinero Pero vivirás vacía Porque la huella de mis besos Te seguirá Te seguirá noche y día La boda se realizó Con los mariachis tocaron Un treinta a treinta sonrón En un encino gateado Con rabia el hombre borró Dos corazones grabados Dos corazones grabados Un niño rico nació En una casa blanqueada Tiene la cara del hombre De la camisa mojada La tierra sola quedó Si no tiene que la sembrará Tal vez por buena suerte Sobró quien te buscara Y como me gustaba Yo te me declaré Tal vez será más tarde Recuerdo tus palabras Y como en ti confiaba Soñando me quedé Y me quedé esperando Soñando que me dieras Un poco de cariño Un poco de tu amor Mi corazón cansado También te fue olvidando Y se le fue quitando Aquella tentación Hoy no eres tú Ni la sombra de aquel Amor que quise Vuelves a mí Cuando nada te queda Cuando todo perdiste Y para estar a mano Pues yo también te pago Con la misma moneda Con la misma moneda Que me diste Hoy no más corazón Eso es para que te acuerdes Y me quedé esperando Soñando que me dieras Un poco de cariño Un poco de tu amor Mi corazón cansado También te fue olvidando Y se le fue quitando Aquella tentación Hoy no eres tú Ni la sombra de aquel Amor que quise Vuelves a mí Cuando nada te queda Cuando todo perdiste Y para estar a mano Pues yo también te pago Con la misma moneda Con la misma moneda Que me diste Mira como ando mi amor Por tu querer Borracho y apasionado No más por tu amor Mira como ando mi bien Cuidado a la borrachera Y a la perdición Tú Solo tú Has llenado Has llenado De luto Mi vida Dejando Una herida En mi corazón Tú Tú Solo tú Eres causa De todo Mi llanto De mi desencanto Y desesperación Me siguen Por donde quiera Por donde quiera Como maldición Y por quererte olvidar Y por quererte olvidar Tú Tú Solo tú 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 Has llenado De luto Mi vida Dejando Una herida En mi corazón Y desesperación Tú 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 Solo tú 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 De mi llanto, de mi desencanto y desesperación Esta noche voy a ver tu llueva, trueno, caiga en rayos Y me voy a medianoche cuando ya cante los rayos Si sospechan en tu casa que conmigo andas paseando Diles que me estas queriendo y que me ves, que ves en cuando Nada me importa que en el frío que lluevo truene Si estoy contigo, ni la muerte me es cobarda Tú ahí me esperas, me esperas esa noche Me dan mil besos y aunque se nos venga el agua Música Música Si la milpa no se pierde, muy pronto nos casaremos Música Música Nada me importa que en el frío que lluevo truene Música Si estoy contigo, ni la muerte me es cobarda Música Música Tú ahí me esperas, me esperas esa noche Música Me dan mil besos y aunque se nos venga el agua Música Música Tus desprecios me hicieron quererte más Música Tus traiciones me hicieron mucho llorar Música Hoy te odio al igual que ayer te quise Música Y hoy me ofendes al brindarme tu amistad Música Pensaste que algún día me cansaría Música Mucho menos pensaste en fracasar Música Si las flores no duran toda la vida Música Y las verdes algún día se han de secar Música Música Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Música Música Ya ves me burlo por tu forma de proceder Música Y eso es para que sufras y tratar Música No pensaste que algún día me cansaría Música 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 Mucho menos pensaste en fracasar Música Música Si las flores no duran toda la vida Música Música Y las verdes algún día se han de secar Música Música Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Música Música Y a vestme burlo por tu forma de proceder Música 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 Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Música Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Música Mejor prefiero que me dieran desbalazos Música Música Para no verte en brazos de otro querer Música 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 Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Música Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Música Mejor prefiero que me dieran desbalazos Música Música Para no verte en brazos de otro querer Música 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 Y de nuevo llega... El sabor plebe Música Música La rebanada de la sandía me da la gloria, me da la vida Música Que se parece a tu boquita cuando la beso de noche y día Música La rebanada, la rebanada, la rebanada, la rebanada, rebanadita Música Esta re buena la rebanada, la rebanada de tu boquita Música Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Música Con esta rebanadita, alegre me moriré Con esta rebanadita, alegre me moriré Música 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 A donde quieras que yo me vaya, la rebanada yo llevaré Por la ternura que me has brindado, en cada ruta recordaré Porque te quiero con un cariño que no se puede ni comparar Mi rebanada de la sandía, yo siempre, siempre te de adorar Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Con esta rebanadita, alegre me moriré Con esta rebanadita, alegre me moriré Música Música Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Con esa rebanadita, alegre me moriré Con esa rebanadita, alegre me moriré Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Música 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 Cuando le invité a bailar, ella me dijo que sí Y mi pobre corazón, no dejaba de latir Que bonita cinturita, se le miraba a Raquel Pero lo que yo quería, eso no le pude haber Música Música Cuando le invité a bailar, cuando le solicitaba a bailar Cuando le invité a bailar, ella me dijo que sí Cuando le invité a bailar, ella me dijo que sí Y mi pobre corazón, no dejaba de latir Que bonita cinturita, se le miraba a Raquel Pero lo que yo quería, eso no le pude haber Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi tienta la llegué mojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero hay que encarar Que traidora mujer ¿Quién es la culpa? Que yo por tu amor me muera ¿Quién es la culpa? Que yo ande en la boca llena Suégueme otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar A esa ingresa mujer ¿Quién es la culpa? Que yo ande en la boca llena Que yo ande en la boca llena Que yo ande en la boca llena Sígueme otra copa señorita cantinera Te quiero olvidar A esa ingresa mujer Un saludo potosino a mi gente con cariño Con gusto les doy mi mano A toditos mis amigos Permítanme presentarme Soy el plebe potosino Me gusta echarme unos tragos Rodeado de mis amigos Y si se trata de un pece No me hago el desconocido Aunque yo no soy del agua También le hago al cocodrilo Como macho mexicano Me gustan mucho las hembras Pero para mi todas son buenas Más que tengan lo suyo Sea güerita o sea morena No se agüita mi compita A mi intenso otro suspiro La noche apenas se empieza Y vamos a divertirnos A los vamos de a rayitar Hasta que se acabe el kilo Soy del meritorio verde Cien por ciento potosino Donde quiera me paseo Soy amigo del amigo Soy compita de adebera Como macho mexicano Me gustan mucho las hembras Yo a ninguna pongo pero Para mi todas son buenas No más que tengan lo suyo Sea güerita o sea morena Que te quise mucho No podrás negarlo Que tú mi cariño No supiste amar Yo te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañaste Y me hiciste llorar Solo sufrimiento Diste a mi vida Ese cruel desprecio Solo el de olvidar Solo el de olvidar Aún después de todo Yo te sigo amando Y no se hasta cuando Te podré olvidar Te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo Contigo Como fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Donde fui a caer Nomás te digo Nomás te digo una cosa chula Que en esta vida Todo se paga Y los desprecios Que me hiciste Los pagarás Muy caro Solo sufrimiento Y los desprecios Diste a mi vida Ese cruel desprecio No lo he de olvidar Aún después de todo Yo te sigo amando Y no se hasta cuando Te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo Contigo Como fui tan ciego Como fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Donde fui a caer Y de nuevo llega El sabor pleno La rebanada De la sandía Me da la gloria Me da la vida No se parece A tu boquita Cuando la beso De noche y día La rebanada La rebanada La rebanada Rebanadita Está re buena La rebanada La rebanada De tu boquita Dame la prueba Mi amor Que ya me muero de sed Dame la prueba Mi amor Que ya me muero de sed Con esa rebanadita Alegre me moriré Con esa rebanadita Alegre me moriré A donde quiera que yo me vaya La rebanada La rebanada Por la ternura Por la ternura Que me has brindado En cada ruta Recordaré Porque te quiero Con un cariño Que no se puede Ni comparar Mi rebanada De la sandía Yo siempre Siempre te he de adorar Dame la prueba Mi amor Que ya me muero de sed Dame la prueba Mi amor Que ya me muero de sed Con esta rebanadita Alegre me moriré Con esta rebanadita Alegre me moriré Dame la prueba Mi amor Que ya me muero de sed Que ya me muero de sed Con esa rebanadita Alegre me moriré Con esta rebanadita Alegre me moriré Dame la prueba Mi amor Que ya me muero de sed Dame la prueba Mi amor Que ya me muero de sed Por esa rebanadita La 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 rebanadita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. Audiojungle. Audiojungle.